Todo primicia, lo más reciente en Los Nuevos Nuevos, aquí es esta bonita canción de la nada, lo más reciente, Los Nuevos Nuevos. Aquí estamos señores, para todos los amigos de la gente, San Juan de Curegato, los buenos signos para ti, y la voz de Cuenco Peña, La Voz de Oro. Buena, Josef, Bercial, la familia Bercial. Esa bonita canción de los más recientes, y lleva por título de la nada, la gente de San Juan de Norigancho. Sé que volverás, aunque pase todo el tiempo, tú volverás, yo sabré esperar, aunque pase todo el tiempo, sabré esperar. Conozco sin haber visto tu corazón, tu amor viene hacia mí con aroma de flor, esta soncha para mí, sin opinación, mi vida no tiene sentido sin tu calor. Salud, 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 Salud. De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú y me amarás De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú y me amarás Y me amarás De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma Conozco que no hay visto tu corazón Como le haré hacia mí, como aroma de flor De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú y me amarás De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú y me amarás De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma De la nada se dice tú, a ti de mi alma ¡Muegos de oro! ¡Cambia! ¡Ven acá de ese león! ¡Adiós! ¡Con sabor, con sabor! ¡Sin ríos! ¡Adiós! ¡Adiós, producciones! ¡Adiós! Siempre con Mendoza, tengo algo ¡Hoy los visitas! ¡Ahí está uno de sus Minosabias, señores! ¡Privixia! ¡Manchita Peña! ¡Adiós! ¡Ahí estamos con la gente hermosa De San Juan de Lurigancho La capital de la cúbia ¡Ahí sí! ¡Jesús! ¿Dónde está mi casita Jesús? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está camaroneando? ¿Dónde está camarón?